Hola que tal niños y niñas continuamos a este jugando a The Elder Scrolls V Scarry en parte 109 después de haber tomado drogas porque eso fue lo que tomamos una droga que nos hizo volar y vivimos sueños y vivimos los sueños como si fueran reales pudimos traspasar una barrera mágica que estaba ahí tapándonos el paso y no nos podía dejar pasar o no nos dejaba avanzar hacia The Scrolls Corruption que es el arma de Bermina que es la causante o el causante de las pesadillas de Downstar entonces vamos a continuar tenemos que seguir aquí a nuestro amiguín Erundur Erundur ven para donde ahora espera deja de robar mira esta la ventana nunca deberíamos haber venido a donde parece que iba a decir piedad pero jejeje lo acabaron al final del día 106 de oro el tipo rico ropas de Bermina mira no la voy a poner nooo no la puedo cargar no me digas que tengo el Downbreaker también ¿estoy pasado de peso por cuánto? por 4 libras nooo que tiro mmm ¿cuánto pesa eso? 5 nooo no 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 puedo los ingredientes no pero yo me quiero llevar la ropa de recuerdo que tiro voy a tirar una escala mejor son más importantes los huesos que las escalas porque las cosas vean como pesa como explotó eso todas las cosas se hacen con más huesos que escalas entonces vamos a ¿tú no te vas a...? ooooye se parece a mi a mi queridísima esta ¿cómo se llamaba? mi señora no me acuerdo ni como se llama con la que me casé eh... Camila 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 se llama Camila creo que se llama Camila espera te deja robar aquí a ver en este cofre adepto buena fast healing ya lo conozco gracias gracias aunque veníamos de ahí perfecto ya estamos aquí abajo ya ¿sigue? oye oh oh ¿vieron como le arranque la cabeza con el mazo? wow no se ve que podía hacer eso con armas de blunt ¿vieron como? oh no él explotó la cabeza el tipo de vorecito me dio penita eh... ¿qué es esto? ahora nos estamos acercando al escudo corruption siento que Barmina me... ah... ¿no? ¿porque no me puedo mover? Beren siguen con vida ah... ¿son los amigos de él? no gracias a ti Casimir ya no uso ese nombre si por ahora se llama Erandur soy Erandur sacerdote de Mara eres un traidor nos dejaste morir y huiste antes de que el miasma te tocara no yo tenía miedo no estaba listo para dormir suficiente de tus mentiras no puedo permitir que destruyas la Skull sacerdote de Mara entonces no me dejas otra lección ¿dónde vas tirándome cosas? Berenina perdíame yo... conocí a Beren y a Torek ellos eran mis amigos ¿es este el castigo de mi pasado? ¿es la voluntad de Mara atormentarme? supuestamente los divinos son los buenos ¿no? whoen sabe No teníamos elección Estaban tratando de matarnos Quizás ellos tenían razón No destruyas el báculo Tratando de matarnos Y si hubieran logrado El destino de Downstar estaría sellado Tienes un único modo de ver las cosas Mi amigo Es hora La calavera debe ser destruida Si te quedas atrás Realizaré el ritual Que me dio Lady Mara Primero Una incantación para retirar la barra Antes de eso quiero robar a tus amigos Cuando lo vi pensé que las puntas Se parecían a mi mazo Pero dije no, no pueden tener un mazo Igual que el mío ¡Ah! ¿Cómo me caí? No, me voy a perder No, me voy a perder No, me voy a perder No, no, pensé que estaba Quiero ver el En serio, Hermina se va a dejar convencer por el divino Él te decepciona Te decepciona Cuando el ritual se termina La calavera será libre Y Erandur te va a traicionar Mátalo ahora Mátalo y reclama la calavera para ti Hermina te lo manda Oh, ¿me está hablando Bermina? Dice, espera que Erandur rompa la barrera. Asesina a Erandur o permite a Erandur que complete el ritual. Activar. ¡No me tengo que parar! Oye, mira como le arranqué la cabeza al pobre Erandur. Llave de aquí. Yo tengo ahora esto. ¡Qué belleza! A ver, ¿qué hace? Aparte que ni lo puedo cargar. School of Corruption. 20 puntos de daño. Si incrementa 50, si es alimentado con los sueños recolectados de gente que duerme. Ya, pero ¿cómo los haría dormir? Miren. Oh, ven el báculo. ¿Cómo se ve? A ver, no vi la escena del báculo. Por cierto, si ustedes dejaban que Erandur terminara el ritual, el báculo se perdía, ¿no? Entonces. Oh, está bonito, ¿eh? Está bonito. ¿Cómo se ve la escena del báculo? ¿Saben que hasta ahora es la primera vez que empiezo a decapitar gente con el mazo? Nunca, nunca lo había hecho. O sea, ya sabía que aquí en Scarry se puede decapitar, pero con espadas y hachas, pero no con el mazo. Parece que les destruye así la cabeza completamente. Ahora la pregunta es, ¿qué dejo? Estoy pasado por 5 de peso. Es justo los de la ropa de vermina. Pero no la quiero dejar tampoco para la de colección. Incrementa capacidad de peso 40 por 300 segundos. ¿Me dará el tiempo suficiente para salir de aquí e ir a White Room? Me lo voy a tomar. Pues nada, señora vermina. Usted me convenció, ¿eh? Gracias por hacerle matar a mi amigo Erandur. Vámonos de aquí antes de que se me acabe esto. Y bueno, otro quest más de Daedra no que completamos. Siempre nos dejamos guiar por la voz que nos habla en nuestra mente. Pero bueno, sí, vermina decía, fíjate, según ella, que cuando Erandur terminara el encantamiento para quitar la barrera, él iba a tomar el mazo y me iba a atacar a mí, ¿no? O sea que al final nunca había dejado de ser un sacerdote de vermina. ¿Quién sabe si sea cierto? Porque él, pues, ya ven que tenía muy en serio lo de ser sacerdote de Mara ahora. Así que no tengo idea si sus intenciones eran reales o no. Pero bueno, al final tenía que morir, ¿no? Yo quería el mazo para coleccionar mis artefactos daédricos. No, por acá es. Tengo que apurarme porque son nada más 400 segundos de libre peso. Ahorita voy corriendo así con los ojos cerrados y acá se sube nivel. Hacia Wild Room, guardar cositas ahí, visitar a mi querida amada. Que se me olvidó su nombre. Y seguir con otra misión, ¿no? Seguir haciendo misiones. Que ya poco a poco hemos ido completando. Aquí ya se me pasó el tiempo porque teleporté. Me va a tocar caminar. Buenos días, señor guerrero Alikr. ¡Ay, qué lento voy hacia pie! Dejar los huesitos de dragón que son los que no quería dejar porque... Las flechas hacen como el huesito de dragón. ¡Hola, Camila! Sí, me acordaba que eras Camila. Ya eso pasó hace tiempo, señorita. Déjeme decir lo mismo una y otra vez. Vamos a dejar los huesitos de dragón. Corno bingo, dragon bone. Bueno, queda solamente uno, pero bueno. Algo es algo. Tengo gemas acá arriba. O sea, joyas. La Azura Star tiene una alma lesser, por Dios. ¿Cómo es posible? Portalos. Tengo el Lexicon todavía que no lo he hecho esa misión. Tengo cinco rubíes. Zafiro. Ningote este. ¿Cuánto pesa esta cosa? Tengo la Dawnbreaker también que me la dio Meridia. Y este pesa diez. Igual podemos ir con Bellator para venderle las staff que me conseguí. Pero antes voy a dejar las cositas de aquí. Aquí es donde van las armas. Vamos a dejar la Dawnbreaker. Store. Dejar la School of Corruption también. Y voy a vender esta. Esta. ¿Y por qué tengo tanto peso? ¿Qué más tengo de...? Las ropas de Bermina de Recuerdo las voy a dejar aquí. Que no me sigan pesando. Aquí te guardo. El anillo de matrimonio... Lo voy a tener nada más para que diga que soy fiel a la Camilita. Tengo joyería que puedo dejar en el otro cofre. Pociones para vendérselas a Bellator. Tengo un montón de ingredientes que también me están pesando bastante. Vamos a dejar aquí las joyas. Que sirven para un amuleto de Mara. No puedo dejar el amuleto de todos los que tengo de más. Este. Y vamos a dejar ingredientes. Y yo creo que vamos a ganar ya un buen peso con eso. Se me hace. Porque como he venido juntando bastantes ingredientes. Así que... Ya debo de tener mucho ahí que puedo almacenar. Vean. Tengo 305 de peso. Y pareciera poco que pesa menos de una libra. Pero sumando todo lo que tengo. Pues ya... Vamos a ver cuánto quedamos. 305. Recuerden que ya no tengo la habilidad de la poción que me tomé ahorita. Un montón de cosas que tenía ya guardado. Luna Moss. Para hacer pociones de invisibilidad. Ninroot. Esto. Eso. Ya tenía 8 de estos. Trollfat. Vampire Dust. Y Void Salts. Y vean que llegué a 278 de peso. Eso solamente tenía entonces 22. Para 300. 27. De peso. En puros ingredientes que de poquito a poquito van llenando. Igual también todas las gemas que tengo de poquito a poquito. Fácil debo de tener unos 30, 40 de peso. Pero que tengo un montón de gemas almacenadas aquí. Pero bueno. No me gusta quedarme sin gemas porque no sé si se me acaba... No me quiero quedar después sin spell. De hecho voy a recargar las armas de una vez. Aprovechando el viaje. Vamos a cargar la... Oh, el mazo este. Como solamente lo estoy usando él. Voy a usar la estrella de azura. Que tiene un arma lesser. Y vamos a meterle de las Peti o de las otras más... Para gastarnos más gemitas. Un montón de gemas que tengo. Una. Dos. Tres. Y se llenó. Ahora... Este poquito. Una. El arco poquito también. ¿Por qué no? Una. Ahí está. Y vamos a venderle a Belletor las cosas. Para sacar un poquito de dinero. Esto siempre lo hago. A veces se me olvida pero casi siempre lo hago. Me pongo el amuleto de Zenitars. Le saco 10%. Algo que me quieras decir señorita... O señora Camila. Hola, mi amor. De vuelta de alguna aventura, supongo. Aquí, esto es fresco. Tengo otra comida lista para comer. Tenemos un poco de dinero. Aquí. Aquí. Seguimos. de oro casi lo que me da misiones hay que vendes señorita camila de dragonborn flechas orcas neclas of the night pociones puedo utilizar a ella para comprarle cosas y sacar dinerito yo creo no a ver por ejemplo yo tengo cosas que quiero venderte camila que tal si me compras esto para que lo vende más caro ahora te voy a comprar los lingotes de ébano te va a comprar la sol y en vacía más sol y en vacías a comprar estos los 15 de una vez ya tiene dinerito para comprar más cositas este lingote este mineral de plata y así te puedo seguir vendiendo que te parece nuestro trato creo que justo me quedan 200 le voy a vender las pociones y para que veas que soy buen esposo te voy a vender esta aunque no tengas el dinero mira adiós señorita camila valerius de dragonborn con ese trato matrimonial que tenemos aquí camila y yo quick save vamos a seguir haciendo más misiones porque esto es de no terminar nunca de hecho ya no tengo misión en serio en serio vamos a la misión principal no aquí tenemos una esta es las profundidades infantasmales significa esto porque phantom pues es fanta no pero es phantom no tiene la n de fantasma no sé qué significa un fantomable depth o profundidad es un fantomable no sé qué son dice una argoniana perturbada llamada de las profundidades de los fanta phantom para que si es fantasma no estaba merodeando por riften en los puertos de riften ella insistió en que me llevara el lexicon y que se lo entregara o que se lo o que lo devolviera en avance cell que vamos a hacer esa misión secundaria que conseguimos en riften y así nos quitamos el lexicon de encima aunque no pesa nada igual no lo quiero andar trayendo vamos a ir a trevas wach y de aquí me brinco para allá al lomo de de shadow bear y parece ser que ya vamos a seguir con la misión principal porque ya no tengo misiones secundarias a lo que vi esta esta es la de siempre de la hermandad oscura esta es la de las 24 piedras de berenzaya esta es la misión principal de la dlc down guard del dlc dragonborn y las misceláneas que esas las hago yo solito no entonces bueno vente shadow bear que me tienes que llevar bastante lejecitos zorrito parece ser que pronto retomaremos la misión principal hay un pequeño recordatorio un pequeño resumen de dónde nos quedamos en la misión principal descubrimos que los dragones están siendo revividos vimos de hecho el proceso en cómo lo revivía al duin y de hecho viene un dragón bien al duin va a los sepulcros de dragones y revive los huesos desde ahí conjurando un espel entonces hay que buscar la manera de tener eso no se fue el dragón no lo veo no lo veo ok están lejos las ruinas esta es la que voy habrá camino por ahí habrá camino por ahí espera eso me suena al eteo de dragón y no se fue eh y tú que hace el perdido ven mire se fue oh es un dragón de fuego Se está comiendo un oso Dile pe que soy bueno Que soy buen arquero Ven para acá tú Oye, ven, mira aquí estoy En serio Y el oso quiere venir conmigo Tómala Y el oso se voltea después de que maté al dragón Dice aquí tengo también a quien pegarle Oso traidor Muchas gracias señorcito Llamado dragón nada más Es uno de los dragones más comunes que hay Y los más débiles también Así que no había peligro, ¿no? Ya si fuera un Ancient Dragon O un Blood Dragon Esos son peligrosos Mis flechitas Y me llevo los huesitos nada más Porque el otro Me lo voy a llevar Si no encuentro nada Después voy tirando las escalas Bien Seguimos un alma de dragón Y un alma de oso también Muy importante Tener almitas Ahora, ¿por dónde es el camino hacia acá? Porque se ve todo tapado Aquí veo un campamento ¿Qué es esto? Angarbunde No, pero no es aquí Tengo que ir a otro lugar Las notas de Medresi ¿Qué es esto? El viaje de Medresi Drán Hacia Angarbunde Susurros de este antiguo templo Han sido pocos Y muy lejos entre ellos Y el conocimiento más real Parece similar Hacia Angaburger en persona Enterrada y olvidada MD, ¿qué significaba? Ah, Medresi Drán Este libro quizás sea algo bueno A Dancing Fire Baile en el fuego Ok, y ahora como diablos ¿Qué es esto? Ay, ay, ay ¿Es plata? Buena Si noté que no tenía tantas Normalmente cuando es hierro Tiene así Zonas metálicas Aparte Pequeños yacimientos De piedras preciosas Como rubíes Y otras cosas Pero esta la vi muy blanca Dije Esto no es hierro Ok, y ahora A ver, déjame ver el mapita ¿Cómo doy la vuelta aquí a la montaña? De hecho hay que bordear la montaña Pero, bueno Por aquí Shadomir Supuestamente es por aquí No tengo que subir la montaña Así que El Debe estar así Montado en la montaña El lugar ese La entrada Ah, ese era abajo Ah, no Hay uno de esos refugios De orcos Ahí también Ahí adelante Ah, ya vi la pasada Ok, por aquí es Avancial Discovered Te quedas aquí, Shadomir? Gracias Ok, vamos a ponernos Este Voy a buscar la entrada A estas ruinas Duerven Porque aquí hay que dejar Ese tal léxico ¿No? A parecer esa Extraña máquina Estaba afectándole mucho A esa A esa argoniana Que decía No, ya no quiero soportarlo Llévatelo No, no me pregunte por qué Me lo tiro en la cara Prácticamente Pero será la llave De algo más O qué Porque parece llave No, siempre la forma Así cuadradas Con esas marcas Pareciera que son llaves De algo Así que vamos a investigar Un poquito No habrá conflictos En mi casa De Wild Run Al saber que está Lidia Junto con Mi ahora esposa Camille Oh, ¿Quién habla? Es un simple Job, Trenin Nos entra Nos robamos El lexicon Nos vamos Si no puedes manejar Esto Podemos encontrar A otros Que pueda Suficiente Sus servicios Serán más que adecuados Continuemos Estoy reviviendo Las historias Del fan ¿Será el lexicon Que me está dando Esas visiones? ¿Por qué esos tipos Se querían robar El lexicon? Oh Quick save Interesante Esto A ver ¿Por qué estoy viendo Visiones? Visiones Ay, no Ay, me flotó en toda la cara Lo agarré en el aire En pleno brinco Me gustó Scorundum ore Y esto ¿Esto qué es? Ah, es lo que les decía Vean el hierro Tiene aparte del mineral Tiene otras cositas ahí De gemas preciosas Ok No, que yo venía de aquí Entonces por acá Si aquí entramos de lleno En las ruinas Este lugar es increíble De hecho Avangiselt Es más que una librería Es una ciudad Construida para Mantener los recuerdos De los elfos De los elfos De las nieves Quiere decir Que si aquí había Duenmer alguna vez Ahora van a estar Los Esos ceguitos ¿No? Que son los duenmer De ahora Espera Es por aquí Pero ahí hay algo No viste nada No viste nada No viste nada No viste nada No, sí vio Sí vio No se va a abrir La puerta Sí se va Pensé que no se iba a abrir La puerta De la cosa Pero sí, sí supo Ok Por aquí espero Yo quiero ver Que hay del otro lado Había una araña ahí Otra pelotita Otra esfera Acordaría que vi Que había una esfera ahí A lo mejor se fue para allá En guardia Ahí está Ya ven Qué cosa Que después de tantos años Y años De que incluso La civilización desapareció Incluso Hay máquinas Que todavía funcionen Que siguen absorbiendo El agua Y la extrañamente Convierten en vapor Parece ser que A las máquinas No le hace tanto daño El frío Así que me voy a cambiar El grito Pues por el de fuego También que están Más dos Más dos Que tiene dos palabras De poder Esto no tiene Más dos No es un MMO Te vino que los MMO Dicen Refinado Más uno Más dos Más tres No, aquí no Aquí es Dos palabras de poder Voy a venir Me pegó desde lejos Sorpresa Una gema común Con un alma común Y un mineral De Moonstone Una puerta A nivel aprendiz No Ahí se rompió Mi lockpicking Buena ¿Y esto de qué o qué? Ah, para esto Ok, parece el camino Correcto Pero ¿Y entonces Que había por el otro lado? ¿Cómo les hace daño Lo eléctrico Estas cosas Resisten Creo que el fuego Y el frío Pero eléctrico Les baja la vida Pero bonito Será por aquí Buena gema del alma Estoy consiguiendo Almitas Almitas gratis No y sin necesidad De atraparla Sino que ya viene Embotellada Lleve su alma Embotellada Así vendiendo ¿Por qué me pega Tu muerte? Ok, es por allá Ah, maldita O sea, me tengo que regresar Porque Mi espíritu aventurero Dice que hay cosas Del otro lado Así que vamos para allá Porque me intriga Me intriga Saber que Me dejo El mejor ítem Del mundo Ahí Escondido Solamente por no buscar Por decir Ah, por aquí es No, ya no quiero regresar Pero no Yo no soy así En todos los juegos Quizás Incluso haga horas Que a la mejor Ah, como puedes haber hecho Tantas horas de juego Muchos dirán Desde que jugaba Chrono Trigger Le estoy diciendo Hace ya Varios Varios Bastantes años atrás Yo me acuerdo Que en Chrono Trigger Yo Yo le echaba Muchas horas Porque quería investigar Todo, ¿no? Y eso que era un jueguito Que quizás no tuviera Tantas opciones Pero igual así Quería investigarlo todo Fue de los primeros Este Juegos de De rol Que jugué Chrono Trigger Pero O sea, le estoy hablando De hace ya ¿Qué? Diez años O por ahí Y así soy yo Siempre me ha gustado Jugarlo Casi a profundidad Los juegos No nada más Es la misión principal De todas maneras Yo no traigo prisa Así que Hay que hacerlo bien Todo Y pues nada Yo creo que Hasta que vamos a llegar Por hoy Más adelante Seguiremos explorando Aquí la La ruina de Avance Seguiendo Por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos Esta puerta no se puede abrir Más que del otro lado A la próxima Más que del otro lado